Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de este naruco débil, naruto travesti, naruto sexy, naruto llamadlo como queráis Una carta muy pero muy interesante que podemos conseguir en el panel mission Sinceramente gente aún se desconoce cómo se van a conseguir los dupes porque en el panel mission podemos conseguir esta carta Con 20 de suerte y supuestamente sin ningún dupe, con lo cual vamos a necesitar otros 4 dupes, de hecho otros 5 dupes Para poder tener esta carta al máximo, con lo cual imagino que lo irán dando con el tiempo, creo que si quedaban 20 con un dupe No sé, es que yo aún no he terminado el panel mission gente así que disculpadme pero juraría que me dijeron algo por el estilo La cosa es que no la tenemos full y es un personaje que al ser free to play, al ser una carta que vamos a poder conseguir a priori por este evento Deberíamos poder conseguir la full, con lo cual hay distintas teorías de cómo se van a poder conseguir los dupes De hecho hay mucha gente que está pensando que se van a poder conseguir gracias al super impact boss rush Sinceramente yo no sé cómo se va a hacer, en el momento en que lo sepa pues obviamente os hablaré sobre ello y os lo diré Pero bueno, al fin y al cabo es una carta muy pero que muy interesante Sinceramente ya sabéis que me alegro muchísimo que haya por fin fanservice dentro de Blazing Es algo que faltaba, hay mucha gente que se ha quejado de que sea Naruto Pero bueno, a mí me gusta gente, esto es mejor que nada Y espero que esto sirva como precedente para que empiecen a salir más cartas del estilo Pues ya sean personajes vestidos de esta forma, personajes vestidos de traje, personajes vestidos de traje de baño Porque al fin y al cabo yo creo que son banners que le dan muchísima vida al juego Son ilustraciones que a todo el mundo le gustan y que llaman bastante más a la vista que un Naruto como tal vestido normal Pero bueno, vamos al lío, vamos a hablar de este personaje que ya os digo me ha gustado muchísimo Es del elemento wisdom, no voy a hablar del arte, ya lo he mencionado, me gusta mucho Es del elemento wisdom y las estadísticas son de 2220 de vida y 1180 de ataque cuando estamos con todas las píldoritas No es que vaya a pegar mucho, obviamente, pero bueno, ya veremos que es lo que hace porque me llama muchísimo la atención Por otro lado es de rango vasto, obviamente con esa cantidad de ataque que pegue lo más lejos posible tampoco molesta nada Y el coste sería de 50 a 25 con todos los dupes Por último, field skill reduce, bueno por último, Dios mío, ya estoy liado, es que he grabado ya muchos análisis de personajes hoy Pero bueno, field skill reduce la probabilidad de que te sellen o te inmovilicen de un 20 a un 40% Bastante interesante, muy pero que muy interesante teniendo en cuenta que esta carta la podemos llevar al PvP Luego veremos por qué Y por otro lado, body skill reduce la probabilidad de que sellen tu chakra o te inmovilicen en un 40% También muy pero que muy interesante, ambas dos las vamos a poder aprovechar Pasamos directamente con el jutsu 100% de bajar el ataque de todos los enemigos en rango durante 15 turnos Es una auténtica barbaridad Personalmente me encanta Sí que es cierto que para PvP no tiene muchísima utilidad Y luego veremos que para PvP es exactamente el mismo jutsu Con lo cual, bueno, tal Pero para PvP me encanta Así que vamos a ver la animación Que es como, bueno, ya habremos visto esta animación no exactamente igual Pero bueno, está muy chula gente Yo estoy muy contento con estas animaciones Mírala, mírala, mírala como se contonea No sé, está muy chula, está muy chula Pues bajaría el ataque de todos los rivales Y hay que fijarse también en el rango gente Es importante Dado que, bueno, no es la gran cosa Sí que es cierto que no es la gran cosa Pero es que son 15 turnos Si hubiesen puesto un rango más largo Yo creo que estaría incluso demasiado, demasiado roto Pero muy pero que muy chulo este jutsu gente Y luego teníamos el super haremono jutsu Que sería el ultimate Que por hecho de chakra haría 15 puerto ataque a un enemigo Y ya estaría, no hace exactamente nada más Pero luego veremos que en PvP sí que lo modifican un poquito Vamos a verlo No es la gran cosa No es la gran cosa Es muy parecido al propio jutsu Que tiene el Naruto One Tail de PvP En su versión de PvE Y aparte pues en vez de buffar Lo que hace es hacer daño Pero bueno, sin más Tampoco hay que darle mucha importancia No es la gran cosa Pero bueno A mí personalmente me gusta bastante Pasamos directamente con los dupes Que es lo que hace la carta Lo que hace la carta algo muy pero muy interesante Tres dupes de probabilidad de esquivar Haciendo un total de un 75% de esquivar un ataque Que ya sabéis que en el PvP debería estar capado al 45% Pero por ejemplo Obito se pasaba esa norma por los huevos Y pensamos que este naruco también se va a pasar la norma por los huevos Así que ya lo veremos llegado el momento Pero bueno Tendríamos aquí dos aumentos de velocidad Que es el problema que tiene este personaje en PvE Que tiene dos dupes totalmente inútiles Pero bueno Estos dos dupes de aumento de velocidad Lo hacen algo muy pero muy interesante Para llevar al PvE Y ahora lo veremos Pasamos directamente con la sinke skill Que cuando sinkeamos con wisdom Bueno por cierto es afiliación de la hoja Que se me ha olvidado cambiarlo del análisis de Kinkaku y Jinkaku Afiliación con con hoja Cuando sinkeamos con wisdom aumentamos el ataque en 100 En el caso de que estemos en PvP aumentamos el ataque en 200 Y cuando sinkeamos con con hoja aumentamos el ataque en 100 Y de nuevo cuando estamos en PvP aumentamos el ataque en 200 Y por último Estadísticas de PvP Que es lo que os mencionaba que me llama muchísimo la atención 432 de velocidad Gente vamos a echarle un ojo a lo que viene a ser el tier de PvP Porque ya sabéis que la carta que más corre actualmente dentro del juego Es el Shisui Shisui Body que salió hace relativamente poco En el cual no tiré porque dije No puede ser tan bueno No será tan decente No creo que esté tan bien Pues bueno gente Aquí tenemos a un personaje que va a ser bastante determinante En el caso de que no tengamos a Shisui Y es que si nos fijamos Shisui tiene exactamente la misma velocidad 432 Así que para todas aquellas personas que no sumonearon Shisui Esta carta va a venir increíblemente bien Porque literalmente es junto con esta carta La carta más rápida del juego Así que vamos a estar en un Speed Time De cara a enfrentarnos a los equipos con Shisui Y bueno ya solo dependría de la suerte Porque si nos gana Si que es cierto que obviamente Shisui es una carta bastante más potente que el Naruko Con lo cual pues bueno estaríamos en desventaja Pero en general muy contento con este apartado Hace que mucha gente tenga accesibilidad al PvP Sin tener ese tipo de cartas Que ya sabéis que la velocidad Los primeros turnos son muy determinantes Así que muy pero que muy bien Y el resto de estadísticas pues son mediocres ¿No? 42.540 de velocidad 540 de velocidad perdón De ataque Dios mío Oh Dios mío 42.540 de vida Muy poquita 2.260 de ataque Muy poquito Y ahí estaríamos la velocidad que sería lo interesante Mantendríamos el Jutsu Exactamente igual Y la ultimate haría algo más Pero no vamos a poder llegar a tirar la ultimate Y los hits Ni siquiera me he parado a contarlos Gente de hecho No serán esos ni de broma Pero los hits serían muy poquitos Y lo que haría sería Simplemente 15 por todo ataque a un enemigo Reduciría su chakra en 4 Y tendríamos un 85% de probabilidad De sellar su cambio 6 turnos Está rotísimo Pero esta ultimate no la vamos a poder llegar a tirar Así que olvidémonos Esta carta la llevamos para Para tener velocidad E incluso para tirar el Jutsu Llegado el momento Pero esta ultimate No la vamos a tirar Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido De nuevo Los hits de esta ultimate Están incorrectos Pegarían muy poquitos Muy poquitos hits De hecho no los he cambiado No sé por qué Pero en general La carta mola un montón Así que no os olvidéis de farmearlo Recordad que está en el panel mission Esto de aquí Una vez lo completéis Vais a poder conseguir la copia Sin dupes O con un único dupe Insisto no lo recuerdo Vamos a tener hasta el día 12 del 5 Y de momento no sabemos Cómo van a conseguir los dupes Pero en algún momento Los podremos conseguir Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!